Radio Suquía 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 Lo que es es si me miras cuando me amas Mujer en los caras, pregunto insistente Porque es cuando te amo y te odio al tenerte Tu vida en milagros se vuelven los años Los cuento contigo Mujer en los caras, pasada y presente Me matas, me ceras, apura y ardiente Tu sueño es el mío, tan lleno y vacío Más quiero tenerte y quedarme contigo Y digo, quedarme contigo Y para el radio con su guía Solo te puedo decir Las palmas arriba, palmas arriba Como un idiota, por lo de todas las luces A donde estamos los solteros con las palmas Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Me dejás solo, te marchas con él Ahora sé que nunca serás mía Que eres mi historia prohibida Y me cagaste A donde estamos los solteros con las palmas Con santa gracia Para el peca de chingolo ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Pura energía! Y quise llorar ¡Pura energía! 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 La gente de Barrio Comercial, los demonios No esperas en la playa, al sol a su llegada Estás enamorada y no te importa nada Le has dicho que esta vez te entregarás a él Y que ese era un gran día, es tu primera vez Mientras que tú no sabes que se propone él Se estén en un cuarto, oscuro y desolado El que mira en los ojos y te da un fuerte abrazo Te empieza a desvestir, te empiegas sin medir Y tú crees que la vida comienza para ti El momento ha pasado y te hace desfeliz Se despide y con un beso, quien te dice te quiero Mañana Luis Morán, que nos pregunto su nuevo Han pasado dos meses y el que nunca aparece Y tú solo conozco en su vientre ¿Qué harás? Ahora estás sola y con tan cortina edad Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado Y tú no pierdes la ilusión de que algún día volverás ¿Qué harás? Con quince años y tu padre te ha luchado No tienes rumbo, ni muy sola has quedado De ser el niño que el gringo te ha dejado ¿Qué harás? No ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¡Ah! ¡Qué temazo! A ver, claro la caravanera de corazón Radio Zucchia ¿Cómo están 상us chronico? ¡Más! ¡Qué temazo! Venga a ver, claro la caravanera de corazón ¡Más! ¡Qué temazo! Kori Ya no me pinta mi sonrisa nueva Para revivirte Ya no me muero por besar tus labios Ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza Golpes contra mi conciencia Murió mi paciencia Yo no estoy despierto Y no me quedan ganas Para verte más Ya no recuerdo que me hice un día Quedarme a tu lado Por más que quieras No pude encontrar lo que decí de ti Oye He estado ciego demasiado tiempo Yo no estoy cansado De seguir tu juego Cuando en la que el alba Yo estaré muy lejos, muy lejos A ver todo con las manos arriba No te puedo creer Ya ni quiero creerte Que olvidaste de mí Me tenías enfrente Este idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no tengo mi amor Tú me has hecho más fuerte Ya no tengo mi amor El que no baila No tiene premio ¡Va! Y arriba con la palma Con la palma Con la palma Deportivo haciendo paz Y haciendo paz Todos los solteros que levanten la palma Todos los solteros que levanten la palma No te puedo creer No te puedo creer Ya ni quiero creerte Que olvidaste de mí Me tenías enfrente Este idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no tengo mi amor Ya no tengo mi amor Tú me has hecho más fuerte Ya no tengo mi amor El que no hace palma El que no hace palma Está casal Yo es gobernado ¡Dale! ¡Dale! Y arriba que le ha espaldado ¡¿Qué te lo dicen?! ¡El guacho! Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la fama? ¡Matao! ¡Matao! ¡Soy pirata, arriba, arriba! Y arriba que la palma Que la palma Que la palma Radio Zukiya Que yo todo me lo invento Y sé, sé querer ¿Y dónde está la palma? ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Pale loco, Ale! ¡El poli! ¡Qué discaso, papá! ¡Nas, quédate! Hoy volví Irritente de nuevo Quería hablar Con ella Y no quiso salir ¿Cómo estamos? Me escondí Y solo en un momento Salía abrazado Salía abrazado Llorando Me volví ¡Dale, que esto sigue! Nunca pierdo la ilusión Seguro que siempre será Una equivocación Ella no me va a olvidar Y ya no me va a olvidar Que ahora me dice Que ahora me dice adiós Que yo todo me divertice, me quiere curar pasión Gracias hermano, ven teme y dime que nada es cierto Que yo todo me divertice, me quiere curar pasión Radio Suquía Hoy, revisando mis cosas, encontré una carta Y en esa carta que encontré, decían lo mucho que yo la amaba Y en ese recuerdo, lloré porque, porque a un lesrano Y la palma de todos arriba, revisando un día mis cosas, encontré una carta Ya me la recordaba cuando me amaba Ya ha pasado mucho el tiempo, decía que el día que te fuiste tú Y hoy te veo tan hermosa, no has cambiado en nada Tú me miras tan sorbiente como brillo en tu cara Ven y no poder tenerte, ay me daña Ay como quisiera revivir y volver contigo a ser feliz Ya dejaron por un acuerdo y no fue por nada Te quiero Y traté mucho tiempo de ocultarte ganas porque te quiero Me tiraba en la cama y me imaginaba que estabas de nuevo He sufrido bastante por ser un cobarde y no decir que te quiero Te quiero Que ni tú te imaginas cuando estoy sufriendo Que ni tú te imaginas cuando estoy sufriendo Tú me miras tan sorbiente como brillo en tu cara Verte y no poder tenerte, ay me daña Ay como quisiera revivir y volver contigo a ser feliz Ya dejaron por un acuerdo y no fue Ustedes lo saben un poco Me tiraba en la cama y me imaginaba que estabas de nuevo He sufrido bastante por ser un cobarde y no decir que te quiero Te quiero Que ni tú te imaginas cuando estoy sufriendo Porque te quiero He llorado y cerrado y recuerdo el silencio con mis recuerdos Y hoy que te tengo enfrente no quiero perderte Y las palmas de todos arriba Y las palmas Y yo, y yo te digo Que ya no te amo perra Radio Zucchia Para ti mi amor, para ti mi amor Venga Te loco Mauro Y yo, creía en tus besos, tus falsas caricias y todo te vi sin medir Y tú, salías con otro, me engañabas a mí Y yo te digo Mi amor, ya no te amo No insistas, no quieras volver, ya no te extraño Y mira que putas duran las mentiras, ya no te extraño Y mira que putas duran las mentiras y el engaño Y el engaño Ahí va Y la palma de todos Rápido Su guía Con las palmas arriba Con las palmas arriba Sé Que ando diciendo por ahí Que lo nuestro fue un error Placa De esos que se pagan bien caros Y es mejor No dañar al corazón No dañar al corazón Manteniendo la ilusión Que se escapó de nuestras manos Soy la sombra que queda de un amor tan grande De unos besos gigantes De un recuerdo que arde Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu perfume constante De un neri de mi carne Que no me dejo olvidarte Que no me dejo olvidarte Letra y música De señor Mariano Pereira Ahí va El que no hace palma está casado Está casado Va Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu perfume constante De un neri de mi carne Que no me dejo olvidarte ¡Va! Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Las palmas Del otro lado baila Y sigue con las palmas Con las palmas Con las palmas Palmas Palmas